Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores. Quiero darle gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado Dios. En esta mañana me encuentro lo que es preparando un rico pollo para unos almuerzos que me han pedido. Y también estoy haciendo un bistec de res. Acá pues estoy haciendo lo que es el bistec. Este es un rico bistec y pues entre poquitos minutos le voy a poner lo que es la papa, la zanahoria. Todo va cocido con leñita. Así es que desde la cocina de Katie, verdad, como siempre cocinando. Acá está la papita, la zanahoria, lo que le voy a poner, verdad. Así es que esto me va a quedar súper rico. Este es un bistec de res. Así es como se cuece el maíz para las tortillas. Porque aquí, pues, se venden muchas tortillas, muchas tortillas. Miren, el gran perol es bien grande. Acá tenemos ya, pues, lo que es el arroz. Este es el arroz. Ya está listo el arroz. Y las tortillas, pues, ya también van a estar listas. Este guiso solo va a llevar papas y zanahoria. Ya, solamente eso va a llevar. Aquí le estamos echando ya lo que es la zanahoria y la papa. Espero, pues, que les guste este bonito contenido de cocina. Le den like, ¿verdad? Le den like al video. Gracias a todos mis suscriptores por estar en mi canal. Y, pues, muchas bendiciones. Que Dios me los tenga con mucha salud.